Eh, tiene otra carpeta que se llama así Este psicólogo me salió algo pillo, eh ¿Qué pedo? Nunca faltan estas cosas en los discos duros y memorias USB ¿Voy a abrir? ¿No es por morboso ni nada? Sí, claro, ya voy Pero... Algunas horas atrás En el mundo de los tianguis nos podemos encontrar de todo Desde consolas usadas, equipos de cómputo, accesorios, incluso hasta la despensa Pero hay una sección que en mi opinión la considero de las más interesantes de todas La de unidades de almacenamiento Sí, ya saben de qué hablo Desde memorias USB, SD hasta discos duros El terreno es bastante amplio, la verdad El día de hoy vengo con un objetivo fijo Muchos seguidores me han dicho que regrese la serie de discos duros Así que será de unidades de almacenamiento En especial USBs Si quieres saber qué encontraré en el tianguis Dale like, suscríbete y activa la campanita Que enseguida comenzamos Hoy fui a comprar memorias USB al tianguis Ciertamente si buscas una memoria para la escuela o cualquier cosa Ahí puedes encontrar miles de ellas Tanto nuevas como memorias usadas Da igual, hay variedad El día de hoy compraremos memorias USB usadas Como saben es el principal motivo de estos videos De regresárselas a sus dueños Así que qué mejor que alegrarle el día a una persona enviándole sus documentos que perdió hace algún tiempo Después de un gran recorrido por el tianguis encontramos este puesto El señor nos vendió unas memorias USB en 20 pesos cada una O sea de a dólar cada memoria Créanme que me encantaría poner el clip Pero ese día fue la última compra que hicimos Y a la GoPro ya se le había acabado la batería Así que fue un clip que está perdido y no pudimos grabar Pero compramos cada memoria de a 20 Puta, qué ofertón De pesos Y los clips son de ese mismo día Algunas horas después Ok, ya llegamos a casa Como pueden ver traigo las memorias USB Son 3 de estas memorias O sea que en total en este video gasté 3 dólares por todas las memorias USB La verdad es que la capacidad no es muy baja Una si es extremadamente baja Pero eso ya es punto y aparte Antes de estar manipulando las USB o guardarlas Recuerden desinfectarlas Cualquier cosa que compren en el tianguis Así que hay que tener mucho cuidado Como pueden ver el estado está intacto de las memorias Se ven bastante bien Aunque esta la verdad es que está muy pero que muy vieja Es de 64 megas Sí, megas O sea ahí que cabe Ahí cabe un documento Y ya una foto de una cámara actual Literal Está muy pero que muy pequeña Ok, sí Ya una vez desinfectado todo Ya tengo aquí la laptop Para empezar a probar las memorias Ver si funcionan y demás Pero, ¿qué creen? Nel perro Nel Si ustedes meten una de estas memorias USB a su computadora Posiblemente se les llene de virus Y dejen eso del COVID-19, ¿no? Un troyano puede acabar con tu piche vida Así que decidí instalar un All-in-One Que tengo por ahí abandonado No tiene datos o cosas importantes Y ahí decidí probar las memorias USB Claro que sí Así que ahí no corría ningún tipo de riesgo el canal Los dejo con los videos y todo eso ya grabados en tiempo real Obviamente esto es comentado por arriba Pero les dejo los clips Ok, ya tengo conectado todo Tanto el grabador de la pantalla Como el micrófono y todo Lo están viendo en tiempo real Aquí yo tengo la PC Aquí directamente del puerto USB Saqué este para conectar las memorias Así que es una extensión USB Así que simplemente conectamos Vamos a empezar por ejemplo por esta Que me da curiosidad ¿Qué guardaría alguien en 64 MB? Ok, miren Pueden ver Enciende un LED verde El LED verde Vaya, vaya Y la PC ya me lo detectó Ahora ya deben estar viendo la pecerda Lo que sería la pantalla de escritorio Vamos a Kingston Y aquí tenemos lo que serían cuatro archivos Claro que sí, me lo esperaba ¿Qué tanto podrías grabar en 64 MB? No mucho, ¿verdad? Pero bueno Tenemos tú o ninguna de Luis Miguel Vaya, qué buenos gustos Tenemos Panda Sita en el quirófano Ese sí, no sé Vamos a escucharlo A ver qué tal Vendrá el doctor Me aplicará cirugía Ay, me voy a morir Desangrado A ti no te sale, cállate No, 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 no Intocable Un desengano Desengaño Supongo que será Yo dije a la bestia Una nueva palabra Pero no, es desengaño Desengaño No desengano Y tenemos un archivo Que me da bastante curiosidad Que se llama Carta responsiva Cuidado Hogarth Que ese tipo se ve muy peligroso Que sospechosista No sé No sé si esta persona Hizo algo malo Y tuvo que hacer esta carta Haciendo una responsabilidad De que se ofrecía Pagar algo O no sé Así que vamos a ver Ok Ok Ya una vez haciendo la censura De todos los datos personales Y eso Creo que puedo leerles La carta sin problemas Ya que Esto es una carta De un señor Que quería trabajar un taxi Y la señora Le hizo una carta responsiva En la que Si el señor se hacía pendejo En pocas palabras Podía quitarle el taxi Si esa persona quería Así que Le hizo esta carta Que dice Yo Señor culo Recibo el taxi Modelo 2010 Número de placa Tal Del distrito federal Dejando una fianza De mil quinientos Para trabajar De lunes a viernes Pagando Una cuenta De doscientos sesenta Pesos diarios Únicamente Que no sé qué Y no sé qué cosas Y también dice Que se compromete A traer la unidad En buen estado Físicamente Como mecánicamente Y guardando La unidad En mi domicilio Ubicada en la calle Tu pinche madre Eso tiene sentido Para mí Ok Esta persona Tenía que guardar El taxi Solamente en su Unidad En su casa Así que Pues vaya Por tal motivo El caca de burro Se comprometió A darle aviso A la señora Concha loca Quince días Antes de que Ya no trabajara El taxi Y de igual manera Señora concha loca Se compromete Se compromete a avisarle Al señor culo Que ya no necesitará De sus servicios Vaya Si que es algo estricto Todo esto de los taxis No sabía No sabía La verdad Pero bueno Esta la firma De conformidad Señor culo Y señora concha loca Es básicamente Es básicamente eso Así que No traía datos Específicos Como para buscar Una persona En las redes sociales Así como un link De facebook O algo así Así que Además no creo Que necesite La carta responsiva Y esas tres canciones Así que No creo poder Encontrar A esta persona Pero tú Si eres el señor culo O la señora Concha loca Y quiere Quiere estas cosas Pues dígame Y pues En corto Yo se la mando Que agradable sujeto Vamos a expulsar La memoria Y ahora me da interés En esta De 2 gigabytes Vamos a ver Que es lo que trae Esta memoria Así Kingston Ahí está Ok Aquí trae carpeta Vemos que La fecha De estos documentos Son del 2011 2010 Ya son bastante Viejos Vean 2010 El más reciente Es del 2011 Ya tienen más de 10 años perdidos Estos documentos Vemos que tiene Política Filosofía No sé qué El trastorno De no sé quién A lo mejor Era como alguien Especializado en psicología Vaya vaya Qué cosas me encuentro Aquí Demelo Anthony Aquí tenemos Muchos documentos Como para estudiar Libros Y todo eso Y aquí hay una carpeta Que dice Metodología Luque Ok Folleto Reforma Final y imprenta Oh Si me interesa Es igual Un librito Ok Aquí en esta carpeta Que se llama Metodología Luque Tenemos Bastantes Documentos Como libros Vamos a ver Qué trae Sí Pues sí Son documentos En sí Como escaneados Y así Pueden valer oro Si alguien Estudia la metodología Luque Tiene otra carpeta Que se llama así Este Este psicólogo Me salió algo Pillo Qué pedo Nunca faltan Estas cosas En los discos duros Y memorias USB Voy a abrir No es por morboso Ni nada Creo que el psicólogo Salió loco No sé Qué onda con esto Pero les voy a platicar Lo que encontré aquí Son packs Pero no packs comunes Sino packs de Patas O sea Hay packs De patas Aquí No sabía Que había gente Con estos gustos Bueno Sí sabía Que había gente Con estos gustos Pero nunca Me había topado Con algo así De que alguien Me dijera Oye Me gustan las patas Y ahorita Es como que Encontré un pack De un psicólogo Que tiene libritos Y todo Y no puede faltar Su pack de patas Es esencial Para su vida Qué pedo Miren Les voy a enseñar eso Miren Son puras patas Literal Puras patas Hay aquí Creo que sería Algo extraño Regresar De esta memoria Qué pedo Nunca me quería Encontrar algo así En una USB Qué gustos tan raros Tiene la gente El mundo Es un universo En una memoria De 2 GB Cuántas patas Caben Ok Aquí tenemos Una USB Igual es la USB De crucer De 4 GB Aquí la pueden ver Y Ah La bestia Este men Era alguien Inteligente Mira Tiene puros archivos Locos Bioquímica Neurobiología Economía Fisiopatología Ay la bestia Infecciones No sé qué Ese era un doctor Medicina Oh vaya Microbiología Neurobiología A la bestia Esta USB Le perteneció A alguien choncho De esa gente Que nos salva Día a día Tiene muchos documentos Que posiblemente Si le sirvan Este tipo De memorias Son por las cuales Compro No sé Por ejemplo Discos duros Para buscar su dueño Pero me pongo A pensar Que tal vez Ya no sean Útiles Son del 2009 Si son muy viejos Ok Ya la bestia Atlas De la anatomía Humana Este men Si se la sabía De todas Todas Miren Oh Esto si me sirve Si me sirve El dueño Del anterior USB No Patos Aquí están Los patos Les voy a dar Una recomendación Siempre que tengan Su memoria USB Claro Si van a poner Gustos de patas Y así No pongan eso Pero si van a guardar Documentos así De importantes De la escuela O yo que sé O de la misma carrera No sé Este supongo que Estudiaba medicina Y algo muy fuerte Siempre en sus memorias USB Pongan un bloc de notas Como contacto Y pongan su número Pongan sus correos Como tres Por si les llegan A hackear uno En el transcurso De los años Y ya Gente como yo Si la encuentras Se los podría regresar Y ya de esa forma Podrías recuperar Tu USB Si verdaderamente Te interesa Porque quizás A esta persona Si le interesaba Pero por lo mismo De tantas cosas De perderla Y así Igual Y se tardó Muchísimo tiempo En recuperar Todos estos documentos Porque se ven chonchos Bioquímica Está dividida En cuatro partes De 98 megas Imagínense Cuánto pesa ese libro La verdad Que me encantaría Regresar esta USB A su dueño En verdad Me encantaría Se nota Que si era un doctor Chonchito O que estaba Quizás en ese tiempo Era estudiante Y ahora ya es todo Un doctor De los que nos atienden Así que Vaya Que recuerdas Que recuperes Su USB Estaría muy mamón Pero Creo que esa vez No podré encontrar Al dueño Como en el video De discos duros Chale Que sabe Pero bueno Ese fue el video Del día de hoy En verdad Que estuvo Bastante bien Me gusta Encontrar memorias USB Y bueno Esto es todo Por el video Del día de hoy Desafortunadamente Hoy no encontramos Datos para Regresarle a un dueño A su USB Porque este es El principal motivo De lo que sería Esta serie Ya que mucha gente En los comentarios Cuando hago este tipo De videos Dicen No hubiera gustado Que alguien como tú Encontrara mi disco duro Que tiré O mi USB Que se me perdió Que encontrara Esas cosas Que tanto trabajo Les costaban Que apreciaban demasiado Y quizás Tiempo después La encuentre A algún loco Como yo En las chachoras Y se las regrese En si hay muchos Comentarios de ese tipo Y ese es el motivo De estos videos Pero desafortunadamente El día de hoy No se cumplió Pero si alguien De ustedes Conoce al dueño O algo así O eres el dueño Mándame un inbox Y te la mando Y si te sirven Estos documentos De medicina Que para algo Han de servir Si te sirven Mándame un mensaje Y te los mando Igual y si Pero bueno Sin más que decir Yo soy Expector Y el dios De esta basura Y suelo subir Este tipo de videos Buscando cosas En las chacharas Cosas de la basura Si te gustan más videos Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme Es mi existencia Hipócrita No lo creen así Humanos Si el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hultas Y lo llenaron de esclavos